¿Sabes qué sucederá después de tu muerte? En pocas horas, el llanto se acabará. Tu familia comenzará a hacer arreglos para tu funeral. Algunos se ocuparán de las flores y otros más de los alimentos que ofrecerán a tus amigos y parientes. Llegado el momento, unos hablarán y reirán de cosas actuales. Fútbol, series, su auto nuevo. Otros tantos hablarán de ti, de los buenos recuerdos que tuvieron juntos. Algunas personas llamarán a tu familia para decirles que no pueden asistir al funeral. Por alguna emergencia. Otros empezarán a hacer arreglos de viaje para volver a sus hogares. Alguien de tu familia va a comenzar a discutir porque unos contribuyeron más que otros financieramente. Eventualmente, todos tomarán caminos separados. Y de vez en cuando, tu teléfono celular sonará porque algunas personas no se dieron cuenta de tu muerte. En pocos días, tus hijos volverán al trabajo o a la escuela. Tu jefe comenzará a buscar tu reemplazo. Tu casa, esa por la que tanto trabajaste y que tanto orgullo te causaba, habrá sido vendida porque en tu familia no pudieron ponerse de acuerdo para ver quién la conservaría. Tu cuenta de banco, esa que tanto cuidabas para tus viajes o alguna emergencia, habrá sido vaciada en cuestión de semanas. Tu auto será manejado por un extraño y tus cosas personales serán donadas o tiradas a la basura. Habrá nuevas elecciones, nuevos escándalos y el tráfico será el mismo. El equipo nacional de fútbol y tu equipo favorito jugarán sus partidos tal y como estaba previsto. En seis meses, tu pareja estará viendo un programa de comedia y comenzará a reír. Tu primer aniversario se celebrará de manera grandiosa. Tu familia y amigos irán a tu tumba a dejarte flores y se reunirán para platicar de ti. Algunos harán un brindis y compartirán recuerdos, otros más derramarán unas lágrimas de melancolía. Pero luego de eso, la vida de todos volverá a la normalidad. En un abrir y cerrar de ojos, habrán pasado años. Rara vez visitarán tu tumba, serás olvidado a un ritmo asombroso. Nadie más hablará de cuánto te extrañan, de qué hubieras sido. Todos habrán conocido nueva gente. ¿Tus amigos? ¿Habrán tenido hijos y nietos? Y quedarán muy pocas personas para recordarte. Ahora dime, si la gente te olvida tan fácilmente, entonces, ¿para quién estás viviendo tu vida? ¿Para ti o para ellos? ¿Pasas tanto tiempo pensando en lo que la gente piensa de ti? ¿Preocupado por el qué dirán? ¿Por encajar? ¿Por ser mejor que otros? ¿Por ganar más? ¿Por tener las mejores cosas de marca? ¿El auto último modelo? ¿Por darle gusto a todos? ¿Que te has olvidado de disfrutar? Así que te diré algo. Mientras vivas, vive. Porque la vida es muy corta. Comparte con todos tus seres queridos. ¡Gracias! 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 Gracias.